Hola, ¿cómo les va? Le damos la bienvenida a todos y a todas en la nueva edición de Unirío TV Noticias. Nosotros, como siempre, desde nuestro ámbito de trabajo, el Departamento de Producción Audiovisual Unirío TV. Vamos a comenzar la primera información del día de la fecha, sabida ella la problemática del dengue, que existe a través de su epidemia, a través no solamente de nuestra ciudad y provincia, sino a niveles generales de todo nuestro país. La Universidad Nacional de Río Cuarto no es la excepción, trabaja en ello con sus investigadores, por ello es que se ha abordado una campaña de prevención justamente contra el dengue desde la Secretaría de Trabajo de nuestra institución. Para tal ocasión hablamos con Delia Ayaza, Secretaria de Trabajo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto nos decía. Estamos llevando adelante un programa de capacitaciones desde la Secretaría de Trabajo y dentro de ella algunas líneas que son prioritarias, en especial la línea del dengue, que es una campaña que ya se ha puesto en marcha, que comprende varias etapas, entre ellas la comunicación, la visita a los lugares de trabajo, en especial está dirigida a eso, a qué medidas de prevención vamos a tomar en nuestros lugares de trabajo. Y bueno, también está planificado dentro de esa campaña un monitoreo de las larvas, de los mosquitos para tener bien precisados los espacios, si es que existen estas larvas de la Aedes, donde están situados dentro de la universidad y poder a partir de eso hacer medidas de control bien específicas para esos espacios. Esto se lleva haciendo adelante esta campaña, en colaboración también con la Secretaría de Coordinación Técnica, que son los que implementan algún tipo de medida de prevención también. Y bueno, pedimos la colaboración de todos los trabajadores de la universidad que con pequeñas medidas que estamos difundiendo, puedan colaborar también a las medidas más grandes que se lleven adelante desde ambas secretarias. Justamente, Secretaría, ¿cuáles son algunas de esas medidas, algunas de esas acciones que podemos ir implementando diariamente para controlar esto? Sí, en especial estamos abordando el tema de la cría del mosquito, los lugares de reservorio del mosquito, es decir, todos aquellos lugares donde pueden ser reservorios de agua y allí estar las larvas, los huevos de los mosquitos. Hacia eso vamos al control de esos espacios. Por ejemplo, floreros, todo lo que pueda ser reservorio de estas larvas. ¿Y el monitoreo cuándo estaría comenzando? El monitoreo está planificado entre la próxima semana y la que sigue. O sea, ya se va a poner en marcha a partir de la próxima semana. ¿Ya están circulando los materiales de comunicación con estas medidas? Sí, ya están a partir de la semana pasada. Comenzamos con algunas flyers vía, bueno, las redes que tenemos disponibles desde la Secretaría, desde la universidad. Y bueno, vía mail les están llegando a todos los trabajadores. El corredor de Chocancharaba también es una agenda de trabajo institucional que viene abordando nuestra casa de estudios desde hace un tiempo ya. Habitualmente se juntan en mesas de trabajo. Presentamos ahora la ocasión y para ello charlamos con Evangelina Natale, docente del Departamento de Ciencias Naturales, quien nos comenta acerca de la nueva agenda por desarrollar. Recuperar las principales líneas de trabajo que se venían dando a partir del trabajo en comisiones que se había generado en el 2018-2019. Para activar el funcionamiento de la reserva que se creó en aquel momento, principalmente como polo educativo de la ciudad y que pueda complementarse también con lo que se venía haciendo, lo que se viene haciendo desde la reserva de la universidad, el bosque autóctono de la espinal, presentar un programa educativo complementario. Y aparte trabajar en las costas en cuanto a la regulación del uso y la extracción de los recursos, de cómo ordenamos el territorio alrededor del río Cuarto y cómo la gente puede usarlo usarlo de manera sustentable y que al mismo tiempo nos permita, como nosotros siempre decimos, que los bienes naturales nos brinden los beneficios ambientales de los que tanto necesitamos. ¿De este proyecto educativo qué aspectos quieren fortalecer o delinear? Bueno, la idea es que estas dos reservas funcionen como aulas a cielo abierto, como viene funcionando el bosque autóctono de la espinal desde el 2007, pero ampliando la oferta y tratando de dividir un poco los públicos, donde los chicos del primario, de los niveles iniciales puedan ir al bosquecito, sobre todo por la dificultad o la facilidad que tiene el bosque para esas edades, y en los niveles superiores puedan ya ir al Chocancharaba, donde los recorridos son más largos, hay un poco más de complejidad, y en ese sentido se viene trabajando en la realización y el diseño de contenidos conceptuales que atraviesan las currículas de la provincia con esos niveles de dificultad. ¿Y este espacio es un espacio resguardado, que tiene toda una legalidad para que no se lo sobreexplote, para que se lo use de manera sustentable? Bueno, sí, está creado por ley provincial, es una reserva provincial de uso múltiple, por lo que legalmente está protegido, tiene la posibilidad de realizar un uso, como dice su denominación, pero tiene que estar regulado, porque al mismo tiempo que se usa, tienen que mantenerse los recursos que resguarda. Entonces, un poco la idea en esta mesa es poder reactivar la capacidad operativa que debe tener esta reserva, principalmente por ser periurbana, y de esa manera poder regular tanto el uso como la conservación de los recursos naturales que ahí adentro se protegen. Vamos a hablar ahora del CONICET. Ayer hacíamos alusión también a una noticia importante, que uno de nuestros docentes investigadores había sido galardonado con el premio a la excelencia del joven científico, en este ámbito tan difícil que diariamente se bastardea la educación pública y fundamentalmente un organismo tan prestigioso como lo es el CONICET. Hablamos a propósito ahora con Lucio Pinotti, quien es vicedirector del CCT CONICET Córdoba, acerca de distintas acciones para visibilizar justamente la importancia del CONICET en el desarrollo científico-técnico de nuestro país. En el campo habíamos programado esta actividad para sacar una fotografía institucional con todo el personal del CONICET, ya sea investigadores, CPA, becarios y los profesores de la universidad que están trabajando en las distintas unidades de ejecutoras que tenemos aquí en la universidad. ¿Cuál es el objetivo que tienen con esta manifestación, con esta foto, profesor? Sí, es básicamente el rechazo a los despidos que se están dando, sobre todo en el personal administrativo, en la administración de CONICET, que es personal fundamental para seguir trabajando en el CCT Córdoba, que consta, digamos, de unidades ejecutoras, tanto en Córdoba Capital, como en Río Cuarto y en la Universidad de Villa María, y que tiene como contraparte también instituciones como el INTA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, y también la Tecnológica Nacional y la Universidad Católica de Córdoba. Este CCT Córdoba tiene el financiamiento y a cargo todos los investigadores de la provincia, están sectorizados por provincia, el CONICET. El CONICET tiene representación en todo el país, todo el país, entonces con esta foto es también visibilizar toda la actividad que hace CONICET y está presente en todo el territorio nacional. Entonces eso es muy importante, la presencia que tiene CONICET en el territorio y de todas sus disciplinas que van abarcando todas las problemáticas más importantes que tiene nuestro país. Y contribuye muchísimo al desarrollo tecnológico, al desarrollo científico y a la formación de recursos humanos. Además de la realización de esta foto institucional, ¿están pensando en otras actividades de visibilización? Hay planeadas otras actividades, también en distintos puntos del país y también una actividad muy importante que va a ser Yo Elijo, que es muestras de todas las actividades que realizan tanto los investigadores, con los grupos de becarios, con los CPA, con toda la comunidad de CONICET y universidades. Con las palabras de Lucio Pinotti, entonces docente e investigador del CONICET, nos vamos a la primera pausa de nuestro informativo del día de la fecha. Ya retornamos. Unirrio TV, Televisión Universitaria. Unirrio TV, Televisión Universitaria. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Unirrio TV Unirrio TV A ver... ¿Esta no te gusta? No. No. ¿Foto de perfil grupal? Tampoco. No. 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 No podés tener una foto así. ¿Qué? Vos sos dominales, soy muy de salame. No. Esta con el perrito. ¿Te parece con el perrito? Sí, esta tierna, pon esto. Entre perritos y dominales me quedo con perritos. Bueno. Bueno, gracias. Bueno. ¡Fetichista! ¡Fetichista! ¡No, Dora! ¡Feminista! ¡No, Dora! ¡Feminista! 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 Unirío TV, Televisión Universitaria Volvemos con más información desde nuestro campus universitario Vamos a hablar ahora de la Facultad de Agronomía y Veterinaria Lo que es un clásico ya de todos los años y que justamente siempre comienza En el mes de abril estamos hablando de la tradicional fericambio Fabiana Giovanini, Secretaria de Extensión de la Facultad de Agronomía y Veterinaria Nos adelanta los pormenores, los detalles de la primera edición Que se va a desarrollar el próximo jueves del mes entrante Este próximo 11 de abril, el próximo jueves, de la semana que viene Estará la primer fericambio del año y serán elegidos como lugar para iniciar Las actividades de fericambio en nuestra universidad Así que sí, estamos muy contentos Ya hay mucha movida en el grupo Están confirmando más de 20 y pico feriantes que van a participar Bueno, inclusive también gente del vivero de nuestra facultad Que siempre tienen un stand Bueno, hay distintos feriantes que ya han confirmado la participación Si bien es una actividad que ya se hace habitualmente Recuérdenos qué características tiene, qué productos podemos observar Bueno, fericambio tiene como su origen lo que tiene que ver con parte de lo que es la agricultura familiar La producción, elaboración y puesta, digamos, para los consumidores de distintos productos Muchos de ellos tienen que ver con alimentos Bueno, verduras frescas, en algunos casos dulces Bueno, elaboraciones por ahí de lo que tiene que ver con confituras Que tienen que ver con artesanías que producen artesanos y artesanas de nuestra región Y localidades vecinas También hay algunas cuestiones cosméticas Bueno, distintos productos en general Provenientes, como decimos, de la agricultura familiar Bueno, un sector de todo lo que es la ruralidad Muy importante y que, bueno, creemos que también es importante reafirmar Que se visibilice la importancia de lo que aporta este sector En lo que es el consumo, poner alimentos de buena calidad Producidos de forma saludable Y directamente con los consumidores Entonces hay un trabajo de organización también Detrás de fericambio, esto viene de hace muchos años Parte de eso también participa, por supuesto, INTA En lo que es la organización de fericambio Bueno, parte del gobierno de la ciudad de Río Cuarto Digamos, hay una parte que tiene que ver con la producción Elaboración y puesta para los consumidores Y hay otra parte muy importante que tiene que ver con la organización Entonces hay un grupo de feriantes que ellos van definiendo Tanto las fechas, los lugares, cómo lo van a hacer También han tenido apoyo en algunos momentos De algunos proyectos a nivel nacional que le han permitido Bueno, equiparse con lo que tiene que ver desde los gazebos Hasta algunas cuestiones que le permiten elaborar sus productos Digamos, es una economía muy importante en los lugares No solo para la persona que por ahí trabaja y vive de eso Sino también para quienes podemos acceder a esos productos Que son, como dijimos, sanos, de buena calidad Así que bueno, es una iniciativa que viene con muchos años Y que creo que es muy importante que desde las instituciones Apoyemos, fortalezcamos y visibilicemos la importancia de esas organizaciones Y vamos a proseguir hablando de la Facultad de Agronomía y Veterinaria Mañana viernes se van a juntar alumnos de varias escuelas agrotécnicas No solamente de la ciudad, sino también del sur de la provincia de Córdoba En el campo experimental La Guada Esto es el campo experimental Pozo del Carril Que posee la Facultad de Agronomía y Veterinaria Que posee la universidad en las sierras Comichingones Vecina a la localidad de Achiras Hablamos para tal ocasión con Alfredo Janian Quien es coordinador del campo del CANDOSEC Y también con Fabiana Giovannini Secretaria de Extensión de la misma unidad académica Vamos a realizar una actividad con escuelas secundarias técnicas de la provincia Tanto públicas como privadas En la cual vamos a recibir a las escuelas de la región Una gran cantidad de estudiantes Acerca de 160, 170 estudiantes de los últimos años En la cual vamos a hacer una visita al establecimiento Le vamos a contar qué es lo que se hace en el campo Pozo del Carril Vamos a hacer una recorrida de los diferentes sistemas Que encontramos en el establecimiento Con los correspondientes responsables Para que los estudiantes secundarios Conozcan de las actividades que se desarrollan en el establecimiento Y como objetivo principal este establecimiento Tiene las actividades de docencia de grado De posgrado, de investigación Y de extensión Y de vinculación Y esta sería una de las actividades que vamos a desarrollar Con estas escuelas secundarias Y que es de gran importancia para la institución Y supongo también que los chicos van a quedar muy agradecidos De esto que ya hemos tenido algunas experiencias Y han quedado muy conformes respecto de los diferentes sistemas Y actividades que se desarrollan en un establecimiento real de producción Justamente, profesor ¿Qué actividades se realizan? ¿Qué van a poder ver los chicos? Bueno, en este contexto vamos a hacer una recepción De todas las escuelas a las 10 de la mañana Le vamos a dar una contextualización del establecimiento Cuáles son los objetivos que tiene Qué es lo que vamos a desarrollar Y les vamos a hacer una recorrida por los diferentes lotes Y a su vez también de las actividades El establecimiento como tiene actividades de diferentes índoles Vamos a ver tanto lotes que se destinan a la agricultura Lotes a la ganadería bovina de cría Lotes y sistemas de producción ovinos Porcinos al aire libre, confinados Y también un sistema silvopastorial importante Dentro de que es la región de la llanura ondulada Donde se encuentra el establecimiento Pozo del Carril Tenemos ya desde hace tiempo vinculación Con lo que tiene que ver con la inspección De escuelas medias, técnicas Nos parece muy importante que como Facultad de Aeronomía y Veterinaria Estemos mostrando, bueno, como decía el profesor Jañán Las actividades que se hacen en nuestra facultad Particularmente en el campo experimental Y considerando que los estudiantes de escuelas agrotécnicas Tanto públicas como privadas En muchos casos después van a ser quienes vayan a estar en las carreras Tanto de agronomía, de veterinario, de tecnicatura Que ellos vayan conociendo y se vayan articulando No solo los estudiantes, sino también sus docentes Con las actividades que se generan en nuestra facultad Y creemos que son instancias donde No solamente se van a recorrer, conocer lo que se hace en el campo Sino que va a permitir también ir trabajando sobre una agenda futura Que como decimos nos interesa mucho Profundizar y continuar trabajando en ese sentido Con la vinculación con lo que tiene que ver con las escuelas De enseñanza agrotécnica media Que bueno, creemos que es muy importante ese espacio Que ya venimos haciendo Pero profundizarlo y continuarlo un poco es el objetivo Y bueno, estas jornadas creemos que nos van a permitir También no solo lo que se resuelve mañana Sino continuar esas vinculaciones Nos vamos despidiendo ya con la última información del día de la fecha Hoy jueves, 4 de abril, la Universidad Nacional de Recuarto Está con paro, con paro docente a través de la AGD Esto es la Asociación Gremial Docente de nuestra institución Hubo un acatamiento del 65% Nos cuenta los detalles Alejandro Larriesta Secretario gremial de la Asociación Gremial Docente de nuestra institución Después del recorrido efectuado en todo el campus Hemos estimado más o menos que el nivel de acatamiento es de alrededor del 65% Un poco más bajo que en otros momentos Pero realmente debido a que la dinámica del acontecimiento Y la decisión del paro fue repentina Digamos, consideramos que es bastante buena De todas maneras hemos logrado hablar con compañeros y compañeras Y bueno, fueron adecuaciones que por el tiempo tuvieron que hacer Pero en general es un buen nivel de acatamiento Esto recordamos es en consonancia con otros gremios del país Exactamente con las dos confederaciones Conado Histórico y Conado Por supuesto recordar que es por la recuperación del FONID para nosotros Fundamentalmente para los docentes preuniversitarios en este caso Y restitución de las paritarias libres Que es muy importante Y por supuesto incremento salarial ¿Están pensando en un plan de lucha continuado durante todo este mes de abril? Sí, esta tarde tenemos asamblea Celebramos una asamblea en la GD En el centro Y ahí vamos a definir la continuidad del plan de lucha También y nuestra estrategia para profundizar el debate Y llevar propuestas hacia la asamblea universitaria Que deseamos que no solo sea una declamación Sino también que sea una definición Tajante de la universidad En contra del ajuste y en defensa de la educación pública Profesor, más allá de la medida de fuerza del día de hoy En el diálogo con los docentes, con los estudiantes ¿Qué buscan reforzar? ¿Cuáles son las ideas que remarcan? Bueno, por un lado, no es cierto El problema terrible que tenemos De la gran crisis presupuestaria Crisis producida por las políticas de este gobierno El problema salarial Que es también un problema muy importante Porque prácticamente hemos congelado el salario Y por supuesto apostamos a trabajar Para una previa a la asamblea universitaria A un encuentro interclaustro De modo tal de discutir todos aquellos elementos en común El problema del comedor El problema de las becas En fin, un conjunto de cosas que hacen A la posibilidad de que los estudiantes Estén y puedan permanecer en la universidad Y por otro lado, por supuesto el salario Y el presupuesto que hace que sea factible Que se den, que se desarrollen las actividades normalmente Y por otro lado, que sea con un salario justo Ahí estaban entonces los conceptos de la riestra Significando justamente la importancia y la relevancia Del paro del día de la fecha Con más del 65% del nivel de acatamiento Nosotros nos despedimos Nos reencontramos mañana con más información Desde nuestro campus universitario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!